Y para ti, con amor, Radista Esta noche estoy muy triste, me dan ganas hasta de llorar Yo te entregué amor, tuyo para siempre, por tu mala traición a mi amor Esta noche estoy muy triste, me dan ganas hasta de llorar Yo te entregué amor, tuyo para siempre, por tu mala traición a mi amor ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Si quieres márchate con él No te exagiré, no te buscaré, te deseo lo mejor junto a él ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Si quieres márchate con él No te exagiré, no te buscaré, te deseo lo mejor junto a él Esta noche estoy muy triste, me dan ganas hasta de llorar Yo te entregué amor, tuyo para siempre, por tu mala traición a mi amor Esta noche estoy muy triste, me dan ganas hasta de llorar Yo te entregué amor, tuyo para siempre, por tu mala traición a mi amor ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Si quieres márchate con él No te exagiré, no te exagiré, no te buscaré, te deseo lo mejor junto a él ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Si quieres márchate con él No te exagiré, no te buscaré, te deseo lo mejor junto a él ¿Qué más puedo hacer? Si quieres márchate con él No te exagiré, no te buscaré, te deseo lo mejor junto a él ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Si quieres márchate con él No te exagiré, no te buscaré, te deseo lo mejor junto a él Música 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 Música